Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecida tarde tengan todos y cada uno de ustedes. En esta tarde que Hashem nos regala, que Hashem nos permite venir a compartir su palabra, que nos permite venir a servirlo, que el Eterno me los bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes, a todos los que se conectan de aquí de la congregación Java Ministerios, que el Eterno me los bendiga grandemente, a nuestros hermanos que se encuentran fuera de este país, fuera de esta ciudad, que el Eterno me los bendiga, saludos hasta Colombia, hasta Victoria, Texas, que el Eterno los bendiga a todos. Bendecida tarde a mi Roe que está aquí, que aquí se encuentra, Fernando Itzac, a mi hermano Lucino, que el Eterno te bendiga grandemente, mi hermano Edgar de la Sancha, todas esas enseñanzas, todas esas programas que también ellos nos traen en Emuná, a compartir con todos y cada uno de ustedes. No se los pierdan, perlas de sabiduría, los días jueves también, mujeres maltratadas. No se pierdan ese mensaje para todas las mujeres que se encuentran en una necesidad básica y primordial de cambiar sus vidas, que el Eterno me las bendiga grandemente, transforme sus vidas, las prospere y les abunde. A mis hermanos del grupo de Beilegem, también que el Eterno los bendiga, que esas tartas de manzana queden excelente. Mis hermanos, hoy vamos a ver un punto importante en la vida del creyente, miren. Primero que nada, vamos a entrar en un preámbulo antes de recitar las oraciones y de entrar en este tema, que nosotros como creyentes, les voy a decir una cosa, debemos de cuidar lo que estudiamos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que ponemos por obra y voy a cerrarte con esta y lo que comemos. El tema de hoy se llama cuida tu primogenitura y podrás decir yo no soy primogénito, pero eres parte de la nación primogénita. Podrás decir es que yo no rompí matriz, no matriz, pero eres parte y estás injertado en la nación primogénita. Vamos a entrar en esa parte importante y me voy a enfocar en un punto en el que nosotros tenemos que entrar en nuestra alimentación, en nuestro comportamiento. Ahora sí voy a decírtelo en cómo nos vean los demás, en cómo nos comportemos frente a los demás, porque el comportamiento con el que nos comportamos, valga la redundancia, con las personas es con lo que nosotros nos pueden llamar que somos unos verdaderos hijos de Dios. Te quiero decir que tienes que tener buen fruto, buenos actos también es buen fruto, buen comportamiento también es buen fruto, buena alimentación también es buen fruto. Mira, cuida tu primogenitura, vamos a ver el día de hoy. Hemos estado hablando todos los temas, la relevancia de cómo tienes que ser. Si ya eres una persona escogida, cuídate de ser elegido, cuídate de ser una persona íntegra, cuídate de ser una persona íntegra y no muerta, cuídate de tus acciones, adéntrate en las casas de estudio de Jacob, de estudio de la Torah, de las casas, de las tiendas que Mashiach estableció para ti. Cuídate de todas esas cosas. Mira, hoy es un tema aparentemente corto, pero de mucha profundidad que te va a dejar pensando y todas esas citas bíblicas, anótalas, esos pasajes que te menciono, que se vienen aquí, todos esos chispazos que tú tengas, anótalos, ten tu cuadernito listo, no nada más vengas a escuchar, no seas parte de los que tienen comezón de oír y nada más, lo escuchan y ya sienten la emoción dos, tres horas, dos, tres días y se les pasa. No, anota en tu cuadernito, vuélvete un verdadero discípulo, anota, 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 estudia, 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 estudia hasta que pones por obra, hasta que pones por obra y haces las cosas bien y corriges tu vida para que puedas enseñar después a las demás naciones. Muy bien, vamos a empezar sin más preámbulos el día de hoy, mis hermanos, con esta enseñanza. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos, que el Eterno les prospere, les abunde a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Eterno les dé sus bendiciones, que el Eterno les otorgue sus anhelos y sus deseos del corazón en esta tarde, en este día. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Rosy Lugo, saludos hasta Sotolamarina, Tamaulipas, Julio César Caballero, saludos, saludos a tu hermosa madre, doña Mari, mi hermana Mima, saludos, saludos a tu hermosa familia, mi hermana Ninfa, Héctor García, que el Eterno me los bendiga grandemente. Muy bien, vamos a continuar y vamos a entrar en las oraciones respectivas al estudio de la Torah. Acompáñenme. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno donador de la Torah. En el nombre de Yeshua Hamashiach, Abba Kadosh, te pedimos que nos otorgues sabiduría, conocimiento y ciencia ante la vida, que nos abras el entendimiento como se hizo con los apóstoles y con Pablo para entender las escrituras. Te damos las gracias por todo. Gracias por nuestra porción diaria de Torah. Gracias por este hermoso estudio en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar mis hermanos y vamos a ver el día de hoy el versículo, el versiculado de este estudio, el versiculado que tiene que ver el día de hoy con esta enseñanza. Miren, si hay alguna duda, si hay alguna interpretación o palabra que no llegasen a entender, pueden preguntar, pueden preguntar con toda confianza. Aquí está el chat en vivo para que pregunten. No se preocupen, a todos se nos atiende, a todos se les atiende. No tengan miedo, vamos a entablar una relación de confianza entre todos y cada uno de los que estamos aquí conectados. Siéntanse con la confianza de preguntar. Si las cosas no se les comentan o se les responden a veces en el momento, permítanos después que ya la predica se suba y los comentarios quedan resolver dudas o compartir o si tienen algo que agregar, adelante, es bienvenido mis hermanos. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 25, versículo 30 al 34 para que le anoten. Cuida tu primogenitura. Se llama el tema del día de hoy. Esaú le dijo a Jacob, Esaú le dijo a Jacob, por favor, hazme tragar de este guiso rojizo, pues estoy exhausto, por eso fue llamado Edom rojo. Jacob dijo, véndeme a la luz del día de tu primogenitura. Esaú dijo, he aquí que voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Jacob dijo, júramelo hoy. Se lo juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Esa la primogenitura. Aquí entendiendo este versiculado, vamos a entender por qué, bueno, por qué Esaú se le llama rojo. Ya lo vemos. Desde cuándo se le nombre Esaú y hasta cuándo sabemos por qué se le llama rojo. Bueno, ahí vemos dónde profecían los padres, el por qué se tenía que llamar así, porque el Eterno permitió que así se llamaran. Véndeme a la luz del día tu primogenitura, a la luz del día, al amanecer del día, cuando empieza el día, cuando hay luz del día. Sí, no era la noche. Esaú le dijo, he aquí que voy a morir, ¿por qué pensaba en morir? Te puedes preguntar, ¿de qué me sirve la primogenitura? Él pensando en morir. Y Jacob le dijo, júramelo hoy. Muchos dicen, es que no debemos de jurar en vano tantas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen estas enseñanzas, no conocen la Torah y los fundamentos que Jacob, que los estudiosos de Torah deben de tener. Se lo juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Se establece que es a Jacob, no a nadie más, no a Roma, no a Edom, no a ningún descendiente de Esaú. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Si se fijan, le dijo primero, hazme tragar de ese guiso rojizo. Él solamente pidió guiso y Jacob le dio pan y le dio guiso. Pero enseguida dice, y este comió y bebió, cuando no dice que Jacob le dio de beber, solo dice que comió y bebió. Ve hilando estos puntos, pidió guiso, se le agregó pan. Pero no dice que le dio bebida, pero termina diciendo comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Con esto ya vamos a entender el punto fundamental de cómo debemos de alimentarnos los verdaderos creyentes para no despreciar la primogenitura que se da por ser parte de Israel, por ser nacidos de Israel, por ser de la nación judía, por ser con versos sinceros, por ser injertados por medio de Mashiach a la nación santa, a la nación primogénita. Así despreció Esaú la primogenitura. Despreció la primogenitura, despreció la doble porción, despreció todo. Muy bien, aquí con respecto a todo este tema, mis hermanos, vamos a ver tantas cosas. Mira, en el mundo moderno hay muchas cosas. Los médicos y la ciencia están y están por algo, están para bien. Hay que acercarnos a ellos. Pero hay que empezar con respeto en la vida del creyente. Que si uno está más flaquito, que si el otro está más gordito, que por qué este maestro me va a venir a decir esto. Si míralo, está robustito. Pero todos tenemos una complexión corpórea, física distinta. Distinta. Un sistema digestivo que trabaja de diferente manera con cada uno, con lo que comes, con lo que bebes, con lo que ingieres y hay que respetar. La manera de comer de manera kosher, de manera apta, que el Eterno nos manda hacer. Comer kosher es comer como Dios manda. Es comer de una manera premium. Es alimentarte de una manera premium. Pero también tiene sus limitantes. Por ejemplo, ahora, en este mundo actual, que bueno, hay empresas, empresas judías, empresas que se forzan, no que se forzan, perdón, que se esfuerzan por cumplir esa norma, esa calidad bíblica y que la certifica un rabino especializado en temas de calidad kosher. Vienen y te dicen, órale, mira, por ejemplo, esta panadería de tal tienda es kosher. Bueno, pero tú sabes que es una pieza de pan, es una cantidad la que debes de comer. No por ser kosher también tienes que abusar. Esto es en la materia física, pero también está el ambiente kadosh de santidad, lo espiritual, lo que tú te envuelves cada día, en lo que tú te envuelves, en tu rol, en tu desempeño. También ahí no debe de haber una avaricia, un desempeño fuera de lo santo. Por más que quieras decir tú, es que no lleno de Torah. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con que la gula entre también en la manera espiritual. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Jacoba vino, fíjense, hay que hacernos y plantearnos estos puntos. Jacoba vino, sorprendió a su hermano cuando éste estaba exhausto. Estaba tan cansado y hambriento que le dijo, dame de comer, dame de tragar. Nada más fíjense las palabras. ¿Tú crees que él no se podía preparar algo? Si acababa de morir su padre y él venía del campo. Venía de cazar. Venía de cazar. Acababa de fallecer un patriarca y él venía de cazar. ¿Tú crees que él no podía comer de la casa? De lo que él había cazado, del cerdo, del jabalí, de lo que quisiera, del venado, de lo que no era apto, de los placeres del mundo, o donde iba y veía a las mujeres. ¿Tú crees que él no traía recurso, no podía comprar de comer? Esa U pidió solo lentejas, el guiso rojo. ¿Y por qué Jacob le dio pan? Pregúntate eso. Cuando leas el versículo no lo leas por leerlo. Sumérgete en él. Acuérdate que Mashiach nos dice que ningún ayud, ningún punto, ni una coma van a pasar de la Torah. Todo se tiene que cumplir. Y muchas veces te vas de largo y de corridito. Así como aquel que paran en la escuela a leer y le lee de corridito y ahí tiene que estar el maestro corrigiéndolo, punto y coma, punto y seguido. Haz un espacio. Así debes de leer tú la Torah. Si lees con detenimiento, te metes, te echas un clavadito en el versículo lado, vas a entender grandes cosas. Después viene la explicación de los sabios, de los jajam, de los justos. Y luego ya viene la explicación de los tratados, de la Torah oral, de los midrash, de todo. Y vas a tener una bomba de conocimiento que vas a poder digerir correctamente. No vas a andar con ella explotando aquí que no sabes, que no entiendo que qué es esto, que qué es lo otro. Aquí englutinado, todo, 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 todo que no vas a saber ni qué hacer con tanto conocimiento. Por eso hay que irnos con gran detenimiento. Por eso te digo, hay que irnos a la profundidad del mensaje. Jacob era tan bondadoso. Era conocido que era tan bondadoso. Igual que su abuelo Abraham y que su padre Isaac. Y muchos dicen, ¿por qué se comportó con crueldad? ¿Por qué le compró la primogenitura viéndolo hambriento y cansado? ¿Por qué a lo mejor él andaba triste? ¿Por qué se aprovechó pidiéndole eso a su hermano en este justo momento? Ese es otro punto que te puedes preguntar si no conoces las cosas. Por eso hay que leer con detenimiento. Muy bien. Y sabemos y hemos estado viendo en las clases pasadas que Jacob es un hombre íntegro morador de tiendas. La Torah te lleva a la integridad en los actos. Y es obvio que Jacob se había pegado a los actos de Elohim. Él se había pegado a los actos de Elohim. Escrito está, así como él es piadoso, también tú sé piadoso. Muy bien. Esto lo aplicaba Jacob. Jacob Abinu lo aplicaba. Y te podrás preguntar, bueno, ¿y por qué le pidió comprarle la primogenitura? Ok, bueno, él es piadoso. Y aquí te puedes empezar a preguntar si es tan piadoso. ¿Cómo puede ser que él se haya aprovechado al quererle comprar en la situación de la compraventa de la primogenitura? Compraventa te digo porque tiene que haber un comprador, tiene que haber un vendedor, tiene que haber un medio de pago. Tiene que haber planeación, tiene que haber estrategia, tiene que haber pensamiento. Con esto te estoy hablando que Jacob tenía todo el conocimiento y el sustento de la Torah para hacer las cosas bien. Estuvimos viendo cómo Jacob le dio duro tanto a Labán como a Esaú con sus propias mentiras. Pero él se mantuvo firme, íntegro, recto, en elevación, sin hacerles caso. Ahora, sin este conocimiento, al estar tú con personas que te quieren venir a confundir y a corromper, no logras mantenerte si no lo tienes. Si hoy no estudias tu porción, discúlpame que lo siga diciendo, si te molesta porque no la estudias, no vas a tener armas, ni buenas estacas para sostener tu tienda para que me lo entiendas. Si hoy no rezas, si hoy no oras, no haces hitbox de dud, no va a haber herramientas, vaya, no va a haber méritos para que se te defienda. Y puede que tú caigas, cuídate de eso. Ahora, Jacob era considerado de todas maneras el primogénito. Él era el primogénito, lo sabemos. Todos sabemos que él era considerado eso. Y lo hemos visto en la explicación de la Torah. Cuando nacieron, ya vimos eso. Pero fíjate lo que dice la Torah y lo que nos explica de gran importancia, la Torah, para que vayas tomando ese enfoque y te quites ese vendaje, ese error cuando te dicen, es que yo no soy primogénito porque no rompí matriz, porque no abrí matriz. Es que yo no soy primogénito porque soy parte, este, extraído quirúrgicamente, una cesárea. Ok, esa es una primogenitura, una regla que hay. Pero cuando ya se te injerta, cuando ya te conviertes, cuando eres parte de la Nación Santa, escucha esto. Porque el pueblo de Israel es el primogénito de Elohim. Tal como está escrito, mi hijo primogénito Israel. Mi hijo primogénito Israel. Si es así, ¿qué importancia tenía esta venta para Jacob? Si él sabía que él era primogénito. Un primogénito en Israel, un primogénito judío es tanto el primogénito que nace abriendo matriz como el primogénito, como las demás hijos que vienen teniendo. Los hermanos son primogénitos, son parte de esa nación primogénita. Las leyes de la primogenitura al abrir matriz tienen otro, vamos a decirlo así, otro fundamento y otras bendiciones que radican el que el primogénito se hace cargo de sus hermanos, de la familia, sí, de sus padres. Y los padres dejan herencia a los hijos de los hijos, a otros primogénitos, a otros descendientes. Eso lo vemos si quieren después con más detenimiento. Pero miren, Gladys, saludos, mi hermana, bendecida tarde, bendecida noche allá en Colombia, que el eterno me los bendiga grandemente. Mira, podrás decir qué importancia tiene. Si él era el primogénito, él era el más bendecido, a él su mamá lo cuidaba, lo apapachaba más, lo procuraba más. Él tenía el conocimiento de Torá, él tenía más mujeres, más riqueza, lo que tú quieras. Te podrás preguntar, ¿por qué necesariamente tuvo que ir a pedir esa compra de la primogenitura? Vamos a ver por qué y vamos a entender esto con todo lo que Mashiach nos viene a decir a nosotros, con todo lo que Mashiach nos viene a enseñar. Lo vamos a entender, aparentemente en un ámbito cortito, en unos versículos cortitos, pero en gran profundidad. Mashiach explica que ese mismo día murió Abraham, el patriarca Abraham. Era un día de gran duelo, a tal punto que los egipcios se sumaron al duelo al oír la noticia y dijeron, pobre del mundo que perdió a su líder, pobre del barco que perdió su timón. Fíjense los egipcios cómo consideraban a Abraham Abinu. Pobre del mundo que perdió a su líder. Lo consideraban el líder del mundo. Pobre del barco que perdió su timón. Lo consideraban el capitán del barco, el capitán de esa barca que conduce a los hijos de Elohim. Y lo consideraban líder del mundo, no nada más del pueblo de Israel, de todas las naciones. Estos eran los egipcios. Los egipcios así lo consideraban. Abraham. Por cuanto Abraham era quien conocía al líder que manejaba el palacio y sabía cómo utilizar el timón del barco. Por eso los egipcios estuvieron de duelo y dijeron, pobre del pueblo que no tiene un líder. Porque Abraham conocía al amo del universo. Abraham conocía sus leyes, sus estatutos, sus fundamentos, conocía la Torá, conocía lo que el Eterno le había mandado hacer, conocía su propósito, conocía su papel, su desempeño. Por eso los egipcios dijeron, pobre del mundo que perdió a su líder, que perdió al que dirige este barco. Pobre del mundo. Pero fíjate quién lo dijo. Con esto quiero que veas que el Eterno es quien te recompensa en público. Abraham moraba en sus tiendas y procuraba por traer más personas porque él conocía. Y él salía al campo de batalla, al desierto, a traer más personas a los pies del Eterno, al conocimiento de la Torá, al conocimiento máximo que hay sobre la tierra. Así te dice Mashiach a ti. Entra en tu cuarto y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público. Las cosas ocultas pertenecen al Eterno, está escrito y las reveladas a nosotros para que se cumpla todo esto de Deuteronomio 29 de 29. ¿A nosotros a quién? ¡A Israel! Al pueblo del libro, al pueblo judío, a los injertados, a los conversos sinceros, a los injertados por medio de Mashiach, pero que deciden aunar en las profundidades y echarse un clavadito en las profundidades de la Torá. Del conocimiento que se le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, del conocimiento que fue entregado en el monte Sinaí, que se le entregó a Moshe Rabinu, del conocimiento que Mashiach vino a ratificar, del conocimiento que Mashiach vino a cumplir y a decirte que aquel que lo cumple, él y su padre morarán en ti y vendrán a ser morada contigo y estarán contigo. Estarán con sus primogénitos. Estarán con la parte de su pueblo. Estarán con sus elegidos. Estarán con sus hijos. Él se va a encargar de que te reconozcan los egipcios, de que te reconozcan las demás naciones, el pueblo árabe, todas las demás naciones. Él se va a encargar de eso. Y hasta los va a usar para bendecirte. Grábate bien eso en tu cabeza. Grábatelo bien. Y al parecer era un día tan triste. Claro que era un día tan triste. Para los que sabían que había muerto Abraham, el patriarca. Y también para los egipcios. Y también para las demás naciones. En ese día tan triste, explica la Torah, Jacob comprendió cuánto había caído su hermano Esaú. ¿Cuánto había caído su hermano Esaú? Acababa de morir su abuelo. El primer eslabón del pueblo judío. Acababa de morir. Mientras su padre estaba de duelo, Esaú había salido a cazar. Esaú había salido a cazar. Y muchos se podrán preguntar. Bueno, salió a cazar porque Isaac se sentía cómodo, se sentía bien a gusto, se regocijaba porque le traía de la casa, él comía de la casa que Esaú le traía, y se sentía tranquilo. Porque era su padre y lo honraba. Por eso fue a cazar. Muchas preguntas te podrás hacer aquí, pero no fue por eso. Por eso Jacob le habló palabras de Torah a Esaú con la esperanza de que ejercieran una buena influencia en él y lo acercaran al camino del Eterno. Por eso la Torah en este versículo te dice que le dio pan. Si te fijas, al principio Esaú no lo pidió. Y luego le dio pan. Y no dice, dice que le dio después ese guiso, pero después dice que bebió. Comió pan y bebió. Y la Torah que es, buen pan, es agua, el agua viva, es buen alimento, es buen sustento. Esto fue lo que Jacob le dio. No se comportó de manera abusiva, ni abusó del momento de la compra-venta. Al contrario, él se preocupó sabiendo que él era primogénito. Él se preocupó por su hermano, por traerlo a los pies del Eterno. Él se preocupó y dijo, mi hermano necesita pan. He visto hasta dónde ha caído. Voy a influenciarlo de buena manera. Quiero acercarlo al Creador, pero Esaú no quiso. Esaú no quiso. Y esa es una esencia que tienen muchas personas que están en el camino de Esaú el malvado. Que están en el camino romano. Que están en las enseñanzas romanas. Que están en las enseñanzas que se trajeron prostituidas a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante. Discúlpenme que se los diga, pero esas son enseñanzas de Esaú, son enseñanzas romanas, porque desameritan la Torah. La hacen a un lado. Hacen a un lado ese buen pan, ese buen vino, ese buen aceite, esa buena agua, esa fuente de agua viva, la hacen a un lado. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar. Y fíjense, ya noten esta pregunta. ¿Por qué justamente ese día Esaú fue presa de una verosidad, tal que lo llevó a decir, he aquí que voy a morir? He aquí que voy a morir. Y él le expresaba a Jacob, si no, ¿cómo moriré? ¿Y por qué no comiste en el campo? Le pudo haber preguntado Jacob. Si no, ¿cómo moriré? Justamente en ese momento, Jacob le habló de Torah. Jacob le quería dar el buen sustento, el buen pan, el pan espiritual. Y fíjense lo que nos dicen los sabios. Esaú, no hay dudas de que quería escuchar. Su intención de escuchar estaba, pero lo dominaban las cosas del mundo. Él conocía de Torah, él sabía de Torah, al parecer justamente debido a que vio que estaba hambriento hasta tal punto que corría peligro su vida. Jacob pensó que lo alimentaría con palabras de Torah. Esaú aprendió en las sinagogas, en las casas de estudio, en las yeshivas de Shem y de Eber. Él aprendió en esas casas de estudio, él sabía lo que Jacob le estaba dando. Y mostró interés, pues comió, escuchó, pero después vendió lo que tenía. Dice, vendió su primogenitura, vendió lo que tenía por los placeres del mundo. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida del creyente? Dios nos libre, tal vez pasó alguna vez en nuestras vidas. Vendes cosas, no sé, un ejemplo, cuando se empeña algo por querer salir de un problema y te metes en otro. Cuando pides prestado para salir de una deuda pero ya te jactaste otra. Cuando te crees aparentemente suficiente buen administrador y andas pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá, con esto cubro esto, con esto hago lo esto, que meto esta tarjeta y que hoy pago esta, nada más te estás engañando. Nada más te estás engañando y llegas a un punto en el que estás hambriento y necesitas palabras de Torá, necesitas palabras de aliento. Tal vez muchas personas no sepan ni qué es la Torá, pero sí conocen de un Dios y del Dios viviente y sí conocen de un Salvador y tú puedes llevarle estas palabras de aliento, pero primero digiérelas, mastícalas tú y ahorita vamos a ver por qué el tema de la alimentación. No se me desesperen, vamos para allá. El Saúl le pidió hazme de tragar porque sabía que si hablaba de más con Jacob, éste le hablaría más de Torá y podría llegar a influenciarlo. Si él se mantenía un ratito más, sabía que lo podía influenciar y que lo podía hacer cambiar de manera de pensar, pero no le convenía, no le convenía. ¿Cuántos pastores, pastor lobos hay que empiezan a escuchar estas cosas y saben que aquí está la verdad, pero no les conviene y no cambian, no trascienden, prefieren andar con las cosas del mundo, prefieren andar con las cosas inmersas de Platón, cosas del yoga kundalini, tumbaderas, dones de lenguas que ni siquiera son los que deben de estar y prefieren estar ahí, aún así escuchen la verdad, prefieren y siguen estando en ese camino porque así lo deciden, así como Esaú dijo, Jacob, me puede llegar a influenciar, mejor como y bebo y me voy y aquí tienes lo que me quieres comprar, así piensa mucho creyente mi hermano y hay que tener cuidado con eso, por eso nos explica la Torah, quiso comer primero para demorar la posible conversación de la Torah, pero Jacob ¿qué hizo? le dio pan y agua sin lentejas porque eso demoraría la comida, por eso dice que bebió ahí tienes ya la respuesta porque dice que bebió aunque Esaú quería las lentejas de inmediato primero le dio agua por eso dice comió y bebió de esa manera Jacob realizó un acto de bondad para con su hermano Esaú un acto de bondad tanto en lo espiritual como en lo físico en lo espiritual le dijo palabras de Torah explicándole la importancia de la primogenitura para que se arrepintiera de la venta se hizo a un lado le dijo hermano si quieres crecer adelante adelante aquí está la primogenitura y le explicó lo que es para que se interesara y el otro no quiso en lo físico le agregó pan y agua alargando la comida pero Esaú solamente quería comer lentejas y terminar él quería el plato fuerte él no quería empezar ni por el agüita ni por el entremez ni por el pan no 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 él quería el plato fuerte el resultado del plato fuerte mucho creyente quiere el resultado del plato fuerte es decir quiere la bendición sin escuchar sin trabajar sin poner por obra sin ganártelo sin la verdadera recompensa ellos quieren las cosas como son las pido y que se me den aprendiendo mal creciendo mal y te digo creciendo mal ¿por qué? porque escrito está que los jóvenes crecieron y nos explica la Torah que así como Jacob tenía sus seguidores también los tenía Esaú él también estudió en la yeshiva de Shem y de Eber por consiguiente también tenía seguidores pero él decidió el camino del mal y Jacob también tenía sus seguidores y Jacob se cimentó en los conocimientos de la Torah Jacob Avinus sabía todo esto mis hermanos y al ver que precisamente el día del fallecimiento de su abuelo Abraham Esaú había caído tan bajo pensó que lo lograría despertar para que se arrepintiera pensó bien tuvo un acto de bondad hacia su hermano que estaba caído que andaba tumbado que andaba en lo peor le dijo si se convence si te convences hermano mira estos son los beneficios de ser primogénito y estas son las bendiciones pero hay que someterte a la voluntad del creador y no quiso cuántas personas quieren la recompensa pero no quieren cumplir los mandamientos cuántas personas quieren sentir descanso tranquilidad pero no quieren guardar el Shabbat cuántas personas quieren prosperidad pero no quieren dar cuántas personas quieren conocimiento pero no ponen por obra el que ya tienen porque quieren más quieren los placeres del mundo no quieren compromiso es más dicen aquí está te vendo mi promogenitura pero dame lo que pido así le dicen al creador cuando no decides luchar cuando no decides salir adelante así le estás diciendo al creador no pasa nada no pasa nada dame lo que pido y muchas de esas bendiciones no llegan a tus manos porque no decidiste poner por obra la voluntad del creador y solamente por misericordia te llega una parte por misericordia vives por misericordia comes por misericordia tienes que vestir pero en la bondad del creador a través de los actos de bondad así como Jacob los puso por obra el creador se comporta contigo aquel que hace actos de bondad del creador hace lo mismo con él y sabemos que los actos del creador para con uno son mayores son de más gozo de más prosperidad de más abundancia de más tranquilidad mi hermana Adriana que el eterno te bendiga cielo saludos mi hermana cielo gallego saludos Alicia gallego que el eterno me los bendiga grandemente muy bien vamos a entender todo esto por eso está escrito que Saúl despreció la primogenitura que es la primogenitura y que viene de la raíz de la palabra en hebreo la palabra en hebreo para decir primogenitura es Bejorá si Bejorá muy bien y dentro de esta palabra las primeras dos palabras representan las 22 letras del alfabeto del alefato hebreo con las cuales está escrita toda la Torah y el valor numérico que tienen estas palabras bueno las que hay dentro de la Torah todas las que están todo de la primogenitura mira Mashiach te dice algo tan importante ustedes son la luz del mundo también se nos dice que somos la sal del mundo Jacob aquí se comportó como la luz del mundo en el mundo de su hermano y se comportó con la sal del mundo en la materia espiritual para con su hermano aquí te estoy dando un gran regalo ser la luz del mundo es ser tú un regalo espiritual para con las personas una bendición espiritual para con las personas en ser la sal del mundo eres una bendición vamos a decirlo así física para las personas eres quien arrima el platito de comida arrima la bendición arrima algo de prosperidad arrima el sustento a ciertas personas eres luz y eres sal pero mira el valor numérico que tiene la palabra aquí esta palabra que te estoy diciendo es igual al valor numérico que tiene la palabra luz en hebreo orá or y or orá luz es igual a tora a tora aquí está la verdadera primogenitura aquí está como te debes de comportar como un verdadero primogénito jacob abinu comenzó a hablarle a esaú precisamente sobre este tema porque así como la tora es la primogénita así también el que se apega a ella se vuelve primogénito se vuelve luz y eres parte de esa primogenitura en todos los temas espirituales en todo y está escrito que el eterno te bendice en todo por eso jacob le habló de este tema de suma santidad la primogenitura es el comienzo es decir reshit y en reshit en el principio de la sabiduría para nosotros como creyentes es el temor a Elohim él no quiso eso es más aquel que no hace la voluntad de Elohim le dice que no le tiene miedo y se le pone y se pone al nivel de dios al querer tomar sus decisiones y eso está mal también la Torah es llamada un comienzo y el pueblo de Israel es llamado comienzo es necesario nacer de nuevo te dice Mashiach es necesario un nuevo comienzo y en mí lo vas a tener todo en mi nombre lo vas a tener todo ese nuevo comienzo por eso Nicodemo fue y lo buscó le costaba entenderlo pero supo que era todo esto fue para atraer a Esaú hacia la Torah todo esto lo hizo Mashiach para atraerte a la Torah pero él se quedó en lo suyo por eso el creyente se queda en lo suyo por eso está escrito despreció Esaú la primogenitura es decir con esto te digo todo despreció Roma despreció al cristiano despreció al creyente despreció la Torah despreció a Mashiach despreció al regalo de la verdadera primogenitura así como está escrito despreció Esaú la primogenitura así ponle nombre a qué religión a qué secta a qué dependencia pertenezcas desprecias la primogenitura no que la Torah ya no es ya no vayan con los judíos que están locos no ese Mashiach que les están enseñando es un Mashiach judío y el Mashiach es Mashiach del mundo síganle despreciando la primogenitura no se les desea nada que el Eterno los libre que esta luz llegue a todos porque la Torah es luz por eso a quien tiene esto mis hermanos jabaitas a mis hermanos que están conectados de las naciones debes comportarte de esta manera aceptar esa verdadera primogenitura el pueblo de Israel es primogénito sobre las naciones y si fuiste injertado adoptado a esa primogenitura por qué no te comportas de esta manera por qué no te comportas de esta manera y Esaú se comportó de esta manera porque deseó este mundo y no quiso recibir las 22 letras que son la luz de la Torah no quiso recibir ninguna letra de la Torah y mira él se fue por los placeres del mundo se fue por la comida se fue por esos placeres banales y mira voy a entrar en este tema rapidito ahí nos quedan 10 minutitos pero quiero darte algo mira quiero darte este regalo mi hermano quiero darte este regalo analízalo llévatelo con tranquilidad si llévatelo con tranquilidad apúntalo Beto Niño Cielo Gallego el Eterno me los bendiga grandemente mira Marco Antonio Moreno bendiciones del Eterno mira llévate este este contenido hay algo que nos explica un gran sabio de la Torah fíjate y te lo voy a leer está prohibido que la persona se ponga a sí misma en situaciones de peligro o que no cuide su salud y que piense que Hashem va a apiadarse de ella y que va a curarla hay que tener cuidado con eso él es el gran curador pero nos da medios nos da medios para cuidarnos nuestra santa Torah es Torah de vida como está escrito y vivirás con ellas es decir las Mizbot Hashem desea que cada uno cuide su salud para poder servirle no debemos restar importancia a esto y con menos razón respecto a lo que los doctores dicen que daña hay grandes sabios en salud que te dicen que te hace daño hay muchas personas dentro de la salud o que no tienen ni esos ámbitos mira hay falsos nutriólogos falsos falsos doctores falsas personas o que estudian por estudiar y se meten inmersos en las dietas modernas en las dietas del mundo en tantas cosas que te que te que te quitan la esencia de cómo debes de alimentar a tu cuerpo para que me entiendas muchos a lo mejor ya han pasado por eso hemos pasado me incluyo y hay que cuidarnos con eso porque lo mejor es comer en santidad mira yo te lo digo la forma en la que empecé a adelgazar más cuando yo me chiflé y engordé bastante si cuando ya me subí de kilitos fue cambiar mi manera de comer a pegarme a una manera kosher si y a caminar a empezar a caminar muy bien y pon esto atención en esto los buenos alimentos ayudan a la que la persona esté sana los malos alimentos debilitan el cuerpo hasta que enferma casi todas las enfermedades son provocadas por lo que la persona ingirió comida física hay otras que vienen de fuera del cuerpo por el cambio de aire el cambio de clima un buen doctor un buen alergólogo te dice que cuando viene el cambio de clima los vientos cierres tus ventanitas porque ya conocen que vienen bacterias vienen enfermedades gripes y todo y hay que cuidarnos de eso hay quienes dicen antes de comer ahora voy a comer y beber para estar fuerte y sano y poder cumplir con la voluntad de Hashem hay voluntades que tienes que cumplirlas sin ese alimento y Masek te lo dice estos no salen sin ayuno ni oración en las comidas y bebidas hay tres categorías la que es mitzvot la permitida y la prohibida la que es mitzvot se come o se bebe con la intención de poder cumplir con la voluntad de Hashem hay unas que son mitzvot la comida de Pesach un ejemplo el pan matzah que vas a tener que sacar todas las harinitas de tu casa toda la levadura todo el hametz y esa semana nada más estar comiendo pan sin levadura puro pan que incluye solamente agua y harina nada más incluye ese pan si te venden otro pan que tiene aceite o que le echaron otras cosas no es puro panecito hecho a base de agua y de harinita y si se pasó el proceso de los 18 minutos ese no es pan matzah ya te están dando algo leudado y hay que tener mucho cuidado con ellos Sarita de Ciudad Victoria que el eterno te bendiga mi amor muy bien y escrito está y esto lo escribe un sabio todo el que se comporta conforme a los caminos que escribo fíjate dice me hago fiador y puedo asegurar que toda su vida nunca se enfermará hasta que envejezca y muera y no necesitará doctores y su cuerpo estará completo íntegro toda su vida es decir aquel que se alimenta de manera kosher aquel que se alimenta con lo mejor hasta el agua en exceso hace daño te explican los sabios esto lo explica el Rambam si quieres por ahí buscarlo si quieres adentrarte en eso mira te dice que en las mañanas el pan es bueno pero que en las tardes ya no y muchos de los dietistas que en la actualidad te dicen que no comas harina te dicen no es que ya no consumas el gluten porque hace daño que porque la alergia al gluten es el exceso en la Torah estos sabios se han dado a la tarea de decirte por qué el pan funciona y por qué Dios mete el pan dentro de la dieta el buen pan ya los procesos de la actualidad las harinas están refinadísimas busca una de calidad kosher y vas a ver la diferencia tienta las dos vas a ver la diferencia te dicen consume pan por las mañanas porque es bueno para el cuerpo por qué porque bueno ya te dicen que la función del gluten por algo está el gluten aquí en la tierra es reempujar los alimentos que quedan pegados en los intestinos por si no lo sabías ya sabes algo nuevo muy bien y acércate a médicos inteligentes a personas con inteligencia que te lleven por el buen camino y te dicen quién es el doctor inteligente el que sabe cuidar que la persona no se enferme si se enferma no es doctor inteligente pues no supo cuidar a la persona así tú si das un buen consejo y la persona cambió en verdad le diste un buen consejo si no cambió cuídate porque a lo mejor se lo estás dando esa U si no cambió a la segunda cuídate porque también se lo estás dando a lo mejor esa U pero también tú reflexionas y estás dando un buen consejo y ya lo estás cumpliendo cuídate de eso no es bueno comer sino solamente cuando se tiene hambre y no beber sino hasta que se tenga sed igualmente que la persona no coma o beba hasta que haya hecho algún ejercicio o trabajo que lo canse y fíjense algo tan hermoso el hecho y ya voy a cerrar con esto el hecho de comer en exceso es tan malo para el cuerpo como el veneno ya que es la raíz de todas las enfermedades incluso si solamente consumió comidas sanas para todo creyente que consume el puerco y que dices que Mashiach ya limpió todo y confunden la visión de Pedro aguas y es lo que dijo el rey Salomón el que cuida su boca y su lengua se salva de muchos sufrimientos el que cuida lo que come y el que cuida lo que habla por eso da buen consejo y aliméntate bien esto quiere decir que la persona debe cuidar su boca de comer bien de no llenarse y hablar solo lo necesario la cantidad que se debe comer es cuando el estómago se llena tres cuartos de su capacidad nada más tampoco en el Shabbat debes de comer de más la persona que come solo alimentos que le sirven para su buena salud y que no come alimentos no sanos sino que ingiere comidas según lo permitido a esa persona se le considera que come como si fuera una misma hasta comer es un buen mandato hasta comer es un buen mandato mi hermano lo habías visto así por eso ves tantas aflicciones en el pueblo creyente ay que me duele la caba esa que están en la prédica y no ponen ni atención porque les duele acá la nuca vienen de almorzar tres gorditas de chicharrón y para agregarle se lo almorzaron en Shabbat si no, no pasa nada tómate esta pastillita síguele la buena pastilla el buen alimento el buen sustento está en la Torah está en comportarte como un verdadero primogénito está en comportarte como un verdadero hijo del eterno defender esa primogenitura que te fue dada hacer caso a esta instrucción y vas a vivir sano te vas a corregir tal vez vas a sufrirle poquito un rato pero cuando le empieces a ver el buen sabor que empieces a ver que la calidad supreme que te dan los alimentos kosher sabe mejor que comerte tres gorditas de chicharrón en el mercado antes de ir a entrar a la sinagoga todo impuro perdón que te lo diga vas a encontrarle mejor sabor a alimentarte de una ensaladita de una buena copita de vino de una buena botellita con agua de algo que te llenó y te hizo bien se explica que aquello que entra en el día cuando tú te levantas lo primero que entra a tu cuerpo es lo primero que el cuerpo absorbe asegúrate que sean alimentos sanos de buen trigo de buena de buena fuente de alimento alimentos verdes hazte un licuadito verde en la mañana tu buena tacita de café tu buena conchita de pan desayuna como se debe almuerza como se debe come como se debe pero no cometas excesos porque no vayas a caer como Esaú hambriento y sediento y solo enfocarte en tragar solo enfocarte en comer porque la gula te lleva a la desesperación esa desesperación te aleja del creador y te aleja de las tiendas de Jacob de las tiendas que Mashiach tiene para ti que el eterno me los bendiga grandemente a todos cerramos por esta tarde mis hermanos no sin antes recitar las bendiciones de la Torah bendito eres tu eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha entregado su Torah una Torah de verdad y ha implantado en nuestro interior la vida eterna bendito eres tu eterno donador de la Torah que el eterno me los bendiga grandemente Shalom Dios canorpa ¡Gracias! ¡Gracias!